Bienvenidos a otro video amigos, soy JP o José Pokémon y el día de hoy les traigo aquí al canal otro combate en la Nintendo 3DS Pueden ver que el día de hoy estamos en un combate 6 contra 6 en contra de Richie Y el día de hoy estamos en una de las tiers más especiales que podremos traer aquí al canal Ya que es una tier que de momento por así decirlo no existe ¿A qué me refiero? Muy simple ¿Alguien recuerda la tier FU? Esa tier es donde estaban los Pokémon completamente olvidados, donde casi todo lo que se utilizaba eran pre-evoluciones Era una tier más abajo de la tier PU, así que imagínense Fue una tier la cual tristemente solamente duró un mes si no me equivoco en Smogon Ya que fue una tier creada por los fans, para los fans de los Pokémon que absolutamente todo mundo olvida Y ahí están Pokémon bastante divertidos de utilizar Y dije, si extraño esta tier y varias personas en el canal también lo hacen ¿Por qué no hago lo siguiente? Me doy a la tarea de buscar la lista de los Pokémon que estaban en la tier Y puedo traer esos combates aquí al canal, pasándole la lista a los retadores Para que sepan qué Pokémon se pueden utilizar Así que, de momento esta tier solo se encuentra aquí en este canal actualmente Y vamos a ver, espero que les guste un montón Y créanme que les va a gustar demasiado Y vamos directamente para allá Ojalá podamos alcanzar la pequeña meta que es de tan solo pues 500 likes para traer otro combate aquí al canal Que estaría increíble que nos pudiesen ayudar a llegar a esto Vamos contra Richie, a ver qué es lo que trae Van a ver que los equipos van a estar llenos de pre-evoluciones Y Pokémon nunca vistos Diablos, ahí está uno de los Pokémon más complicados de esta tier Gogoad De verdad no se imaginan lo complicado que es de tumbar este Pokémon En especial porque si se bustea este Pokémon es imparable Pueden ver que el rival para comenzar trae a este... ¿Cómo se llama amigos? A este Bastiodom, a Gogoad Como les dije, pre-evoluciones a todo vista También pueden ver que trae a este... ¿Cómo se llamaba la pre-evolución de este Pokémon? No recuerdo ahorita A este Lapras Uff, este... No, Flareon me va a dar bastantes problemas Y por último pueden ver que trae Swobat Mi equipo pueden ver que está Metan Este Meganium También traemos a este Fearow A este Krabby... No, Kingler, perdón También pueden ver que traemos a este... Ah, siempre se me tiene que olvidar el nombre A este Glaceon Y por último pueden ver que traemos a Simisei Viendo el equipo del rival Creo que va a querer comenzar con este Bastiodom Así que vamos a comenzar con Simisei Que me puede venir bastante bien, la verdad Ok, vamos allá Vamos a ver qué tal nos va En el primer combate de esta tier FU Que espero que les guste un montón La apoyen a muerte para saber si es que quieren que traiga más combates hacia el canal Por cierto, si quieren ver Ah, más o menos cómo es que está esta tier Aquí abajo les voy a estar dejando un link Para que vayan a la imagen que hice del equipo Mejor dicho, de los Pokémon que se pueden Y no se pueden utilizar dentro de la misma tier Ok, pueden ver que va a comenzar con Gogoat Así que no utilizó el inicio que yo esperaba, la verdad Bien A Gogoat se suele utilizar Si no me equivoco Ah, lo puede traer con Terremoto O demás cosas Y creo que va a cambiar en este momento Así que esperando que cambie Voy a tirar el Sustituto ¡Perfecto! Lo retira del combate Eso me da una ventaja increíble Ya que este Pokémon Flareon Diablos Pero la ventaja que tenía En este momento se acaba de desvanecer Porque Flareon es un Pokémon muy Muy defensivo Y muy resisto O sea, tiene una defensa especial Bastante decente a este Pokémon Todo lo que puedo hacer en este momento Sería tirar del Onda Certera O perfectamente puedo tirar de Maquinación Y después Onda Certera Solamente tengo que esperar Como no se lo imaginan Que el Onda Certera no falle Porque estoy seguro que me va a romper el Sustituto En primera instancia Así que vamos para allá Bien, aquí está Maquinación Me pongo a más dos Así que este Pokémon en este instante Está súper boosteadísimo Va a quitar bastante ¡Fuerza Bruta! ¡Fuerza Bruta! ¡Uf! El siguiente Fuerza Bruta igual Y me va a quitar bastante vida, eh Pero, un momento Se acaba de bajar el ataque físico Y también el ataque Y la defensa Pero a mí lo que me importa Es que se bajó el ataque físico Así que voy a tirar de vuelta el Sustituto Posiblemente vengo otra vez con Fuerza Bruta Y se lo va a bajar otra vez tanto Que estoy seguro que a lo mejor O no me mate el Sustituto O en su defecto Después me permite resistir a mí un golpe Que es lo que espero en este momento Que me dé la oportunidad de resistir Aunque sea solamente un golpe Bien, aquí ya me estoy Recuperando la vida Ahora es momento de atacarlo Creo que después de menos dos Puedo alcanzar a resistir Aparte pueden ver que no trae la Toxiesfera Lo cual no le potencia tanto el ataque Vamos para allá, amigos Onda certera Y a ver, no lo falles, por favor Lo retira del combate Porque sabe que ya está un montón menos ¡Lapras, por Dios! ¡Sí! Y aún así Creo que no lo mataría No lo falles Perfecto que no lo fallamos Aún así creo que no lo mato ¡Diablos! Es que estándole a más dos Con 120 de potencia Podemos tumbar a Lapras Es que en serio este Pokémon Es una burrada, de verdad En defensa especial este Pokémon es Es otro nivel de verdad, amigos Lapras, un Pokémon El cual se gana bastante Mi respeto Obviamente no me la voy a jugar Vamos con Lanzallamas Que es lo más viable De momento este Pokémon Está perfectamente bien Porque estoy a más dos De... De... De ataque especial Lo cual me deja en un punto Asombroso De verdad Vamos a ver Ahora quién decide sacar Por cierto Ahora sí no me van a poder decir Que los Pokémon Que aquí se ven Siempre se suelen ver Frogadier 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 Soy más veloz Que este Pokémon Si no me equivoco Porque él es base... Base... 93 Pero es que No me la quiero jugar De verdad Eso sería un problema gigantesco Tratar de jugármela Y cambiar a este Pokémon Por obvias razones Porque si fallo el ataque Este Pokémon muere Y muere de una forma Muy, muy mala Ok Pero todo lo que puedo hacer Es arriesgarme No falles Por favor El onda certera No falles Perfecto No fallamos El onda certera Así que pueden ver que A lo mejor ya está Banda Focus Es que Era algo bastante Obvio No, 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 no tanto Si obvio o no Pero Este Pokémon Con el banda Focus Le acaba de salvar El combate De una forma Bastante increíble Pero bueno No me puedo preocupar De momento tanto Perdimos a un Pokémon Pero Ya hicimos No, es que tampoco Hice un trabajo Tan gigantesco Realmente Solamente Le maté un Pokémon Y a otro Lo dejé Bastante malo Pero bueno Ahora con este Pokémon Puedo venir con Y de vuelta Ese Scarf De momento No lo tengo Con toda la felicidad Porque me lo acabaron De Lo acabo de conseguir Y No le puedo meter Retribución Que es como me lo gusta Traer Así que ya después Me dedicaré A aumentarle la felicidad Para ponérselo Pero bueno Ese es tema Para otra ocasión Vamos aquí Con ida y vuelta Ida y vuelta Que Lo decide Conservar Todavía le puede servir Eso es cierto Pero al menos Después del ida y vuelta Puedo dejarme En un punto Más Cómodo Para sacar Cualquier otro Pokémon Bien Ida y vuelta Este no le voy a quitar Nada Mucho menos Y nada Pero ahora Uh Casco Dentado Casco Dentado Es que este Pokémon Tiene una defensa Tan grande Ok 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 Ah Metang No Es que En contra de este Pokémon Realmente lo mejor Que tenía Para ser totalmente Sincero Era a este A este Simisei Pero bueno Todavía tengo algo Que hacer Vamos con este Pokémon Voy bien Voy con este Pokémon Muy muy bien Aguanto perfectamente Bien Aparte con el Kramer Hammer El martillazo Le voy a quitar Muchísima vida No voy con fuerza bruta Porque a lo mejor Y me puede matar Algo por el estilo Pero bueno Vamos con Vamos con martillazo A ver cuánta vida Le quitamos Tengo que quitarle Bastante O al menos Eso espero Martillazo Perfecto Lo dejo en pista One hit Crítico No es que esto Tengo que verlo Porque creo En definitiva Que no le hacía One hit K.O. Creo de verdad En definitiva Que no Es que Era imposible Este Pokémon Tiene una defensa Tan asombrosa Que aunque tenga La vida esfera Algo me dice En mi interior Que no fue así Gogoat 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 A ver Kingler En contra De este Bastiodon Bastiodon No de verdad Es que de verdad No era Estén seguros De que No era One hit K.O. O puede Que De una forma De así Haya sido Máximo Damage A lo mejor Y sí Ok Aquí en contra Es que Es que Este Pokémon Me complica Demasiado El combate De eso Pueden estar Seguros Que Este es El Pokémon Que más Me complica Todo el combate Ahora lo que Puedo sacar Aquí va a ser A Meganium Ya que Este Pokémon Resiste Bastante bien Cualquier ataque De Meganium Es un Pokémon El cual Me gusta Mucho Pero Este Pokémon Nunca hay cabida Para utilizarlos Hay que ser Sinceros ¿Por qué Me gustan Tanto Estas Tears? Me gustan A mí Todos los Pokémon En definitiva Absolutamente No hay Pokémon Que no me guste Meganium Desde los Más Useless Entre comillas Hasta los más Usados Pero sin embargo Hay Tears Que no le dan Cabida A otros Pokémon Y es por eso Que a mí Me gusta tanto Pues utilizar Tears bajas Porque así Puedo traer Absolutamente Todos los Pokémon Del mundo Y eso Creo que A ustedes También les gusta Un montón Para no Simplemente Enfrascarnos En los Veintitantos Cuarenta y algo O U Sino que ver Los setecientos Veintiuno Que espero Que esto Igualmente Les guste Un montón Ustedes Ahora Vamos aquí Con Tóxico Una estrategia Bastante buena Para este Pokémon La verdad Es defensivo Especial Lo cual Es triste Aquí el rival Decide cambiar Por No 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 Diablos Es lo peor Que me pudo Haber pasado En este Momento Diablos No Flareon Diablos Flareon Al menos Al menos Espero que Metan Lo pueda Resistir Por cierto Amigos Creo que se me olvidó Llamarada Es especial Es un Flareon Especial Pero Pero Diablos ¿Cuánta vida Le quita Este A este Pokémon Metan ¿Qué pasó Ahí? Tienes El Leviolet ¿Qué pasó Metan? Solamente Puedo decir Que a este Metan Le hace falta Ver más Bugs Diablos Esto no está Nada bien Voy a tirar Tratar No creo que pueda En definitiva Ahí está Tristemente Las trampas Rocas No me son Factibles En este Momento A mí Creo que Le puedo Hacer Ok 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 No hay problema No hay problema Creo que El combate Atalla lo podemos Salvar Por cierto Creo que Aquí tengo que Recordarles Que el combate Lo subimos Todos los días A las 10 De la mañana Hora México 5 de la tarde Hora España Sin falta Ni un solo Día Así que Si pueden Checar el canal A esa hora Estaría Asombroso Porque a esa hora Ya tienen su Combate Ok Vamos ahora Con Flareon Es que Fero Es mi Win Condition Ya me acabo De dar cuenta En este momento Que Fero Sin ninguna Duda Es mi Pokémon Que me va A dar El Win Condition Para este Combate Ok Ahora vamos En contra De este Es que Aquí el Problema Es que Estoy seguro Que va a Querer Cambiar Previendo El Martillazo Así que Voy a Tirar Desarme Perfecto Bien Ahí está La Predic Ahora Vamos a Ver a Quien Decide Sacar Gogoat Al menos Le voy A quitar El Objeto Que Muy Posiblemente Sean Los Lefties Wow Que daño Tan Pero tan Cinta Elegida Pueden Ver Que lo Trae Con La Cinta Elegida Ok Aquí Vamos A sacar A Este Meganium De vuelta Ya que Es un Defensivo Especial Asombroso Tristemente No es Un Defensivo Físico Muy Bueno No También Lo Es Pero De hecho Este Pokémon Es muy Completo Y aparte Como tiene La nueva Habilidad Que es La oculta Cabe Sasocen Lo resisto Lo alcanzamos A resistir Bastante Bien Ahora La pregunta Del millón De De Pokédolares Es la Siguiente Vamos Vamos Con Drenadoras Porque Creo que Puede No Cambia Diablos Es que Esto No Está Nada Bien Este Bueno Si Este Combate Está Perfecto De Verdad Estás Yendo Muy 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 Fluido Pero Sin embargo No Está Perfecto Pero Bueno Creo que Todavía Algo Podemos Hacer Aquí Viene Otro Cabezazo Zen Bien Lo Aguantamos Bastante Bien Lo Aguantamos Bastante Bien Ahora El No Tengo Sintesis Pero Sin embargo Me Conocen Y no Lo Utilizaría La Verdad Voy A ser Totalmente Sincero Y no Utilizaría El Sintesis Ahora Vamos Con Giga Drenado Que No Le Voy A Quitar Absolutamente Nada Asombrosa De verdad Con Volkov Se suele Llevar Con Defensa Especial Después Cuando Se Buste El Atac Y La Defensa Especial Con Hasta Drenaje Perdón Este Pokémon Resiste Tanto Como No Se Lo Imaginan Diablos Me Está Quitando Cada Vez Más Dime Que Mueres Primero Antes De Matarme Creo Que No Va A Morir Creo Que No Va A Morir En Definitiva Así Que En Este Momento Vamos Con Otro Giga Drenado Dime Que Lo Matas Dime Que Desde Ese Punto Lo Mata Perfecto Bien Porque Ahora Solamente Le Quedan Dos Pokémon Y Creo Que A Este Furo Ya Se Hace El Combate Como Les Había Dicho Amigos Furo Era Mi Win Condition Y Este Pokémon Me Va Ayudar Un Montón En Contra De Este Equipo Vamos A ver En Este Momento A Quien Decide Sacar Tiene Ya Solamente Dos Pokémon Las Trampas Rocas Aquí Hubieran Venido Asombrosas Tiene Dos O Todavía Tiene Tres No Creo Que Solamente Tiene Dos Ya Eh Si Creo Que Solamente Tiene Dos No Todavía Tiene Tres Obviamente Me Voy A Quedar En Pista Vamos Con Las Drenadoras Pero No Creo Que Llamarada De Verdad Pokémon Siendo Siendo Atacante No De Echo Espérate Un Segundo JP Tu Lo Viste También Con Ataques Físicos Así Que Es Atacante Mixto Trae Un Flareon Atacante Mixto Y Lo Peor De No No Es Lo Peor Lo Mejor De Todo Es Que No Es No Es Raro O sea No Es Alguna Variante Totalmente Viable Ahora Vamos Con Este Fear Ok Ok Fear Road Ok No Traemos Esto No 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 Igual Si voy Con Drill Room Lo Mato Y Aparte Lo Mejor De Todo Es Que Hay Una Variante Digo Hay Una Posibilidad Que Le Pueda Dar Crítico Y Creo Que El Crítico Puede Salir Vamos Con Taladradora Que Estoy Casi 100% Seguro De Que Viene Con Crítico A Ver Vamos A Ver Super Eficaz No Es Crítico No Es Crítico Soy Scarf Porque Traer Este Pokémon Scarf Simple Para Hospedear Absolutamente A Cualquier Scarf Que Vaya A Ver O sea Este Pokémon Me Viene Muy Bien Ya Que Es Base 100 Que La Base 100 En Esta Tierra Es Lo Más Alto Y Aparte También Con Base Sin Ninguna Duda Sería Este Como Se Llama Amigos Este Este Slaking Slaking Es Un Pokémon El Cual Aunque Tengo Estadísticas Rotísimas Bestiales Como Gusten No Puedo O No Tengo Forma De A Este Pokémon Pararlo Fácilmente Y Aún Así Está Acá Aún Así Está En Esta Tier De Los Más Olvidados En Serio Me Sorprende Un Montón Que Este Pokémon Siendo Tan Pero Tan Asombroso Sea De Los Más Olvidados Bien Va a Sacar A Frogadier Pokémon Que Sale Completamente De Modo De Sacrificio Lo Más Seguro Todavía Tenemos Tres Pokémon Vamos Aquí Con Tal Ladradora Perfecto No Lo Fallamos Hay Una Pequeñísima Posibilidad De Que Este Ataque Lo Falle Que Estaría Horrible Estaría Horrible Por cierto Creo que No lo Comenté Pero El Hashtag Del Día De Hoy Es Te Hace Falta Ver Más Bugs Vamos A ver El Último Pokémon Del Equipo Es Swobat Diablos No 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 Este Pokémon Lo Tengo Que Parar Ya O Ya No 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 Puede Ser Que Puede Que Este Pokémon Sea El Que Me Haga El Sweep Swobat Swobat Diablos Paz Mental Swobat Con Paz Mental Al Menos Soy Lo Había Olvidado Por Completo Y Es Que Este Pokémon No Es Para Jugar Este Pokémon No Está Aquí Para Jugar De Verdad Este Pokémon Creo que ya lo he traído al canal Y he demostrado que este Pokémon Es una bestialidad En este momento está a más 2 de ataque especial Y a más 2 de defensa especial Otra vez se bustea más Se bustea más No me lo No No Está en este momento a más Aún así O sea está a más 2 A más 4 Está a más 4 de defensa especial Y aún así lo destrozamos Diablos es que De verdad creí que lo iba a dejar en un punto Donde posiblemente le iba a activar la valla de velocidad Y el combate ya lo daba por muerto Pero en serio no lo puedo creer que este Este Glaceon sea igualmente Un Pokémon tan bestial Glaceon con el Con las gafas elegidas Destrozó por completo Pero bueno Sería todo por el video del día de hoy Que espero que les haya gustado un montón Y ya saben que si quieren más de esta tier Que está asombrosa Una manita arriba Estaría increíble Gracias por tanto apoyo De verdad son asombrosos Ojalá puedan compartir este video Por todas partes Suscribirse al canal Si es que no están suscritos Y ayudarnos a alcanzar a llegar a la pequeña meta De 500 likes Para atraer más combates En esta serie Que de momento es una tier Por así decirlo Única en el canal Gracias por todo el apoyo Son asombrosos Adiós Y la pregunta del día de hoy Es la siguiente ¿Cuál es el Pokémon menos visto? Es el Pokémon que casi nunca ven Que dicen Este Pokémon se debe utilizar más Pero dicen ustedes Es el Pokémon más buenísimo que hay Podría decir tantos Como por ejemplo Swobat Slaking Un montón de Pokémon Que no se usan para nada Pero son buenísimos ¿Cuál creen ustedes que sea el Pokémon Que menos se usa Pero está más infravalorado? Me lo pueden dejar aquí abajito Gracias por todo el apoyo Adiós amigos ¡Gracias!